Hola nuevamente a todos, este es el día número 30, hoy finalizamos el reto 30-30 en el cual hemos estado subiendo un video diario por 28 días, luego hemos tenido una pausa y luego hemos pasado al día 29 y 30. Como les mencioné en el video anterior, hoy vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos venido abordando a lo largo de estos primeros 28 días. Entonces, básicamente voy a hacer un resumen semana a semana. Es importante que puedan prestar atención y seguir cada uno de los puntos que voy a mencionar semana a semana, porque creo que esto va a ser importante para cada uno de ustedes y una información a la cual podrán recurrir en diferentes momentos de su vida. Así que pasemos al resumen. Durante la semana número 1 hablamos acerca de la vida y de lo importante que es tener una correcta perspectiva de la vida, así como tener prioridades claras que permitan que nuestras decisiones puedan encaminarse correctamente hacia una meta específica. Las dos enseñanzas principales de la primera semana son las siguientes. En primer lugar, aprende a vivir una vida honesta, una vida sin filtros. Puede que al principio esto sea doloroso para ti debido a las cosas que viviste de pequeño o por malas decisiones que hayas tomado en algún momento en tu pasado, por una mala relación con tus padres o por circunstancias que de alguna manera te marcaron y que de alguna manera te tienen estancado en tu vida actual. Pero es mucho mejor vivir una vida honesta que vivir una vida engañando a los demás o peor aún, engañándote a ti mismo. En segundo lugar, es mil veces mejor vivir una vida en el temor a Dios que desperdiciar tus mejores años de vida construyendo tu propia destrucción. Recuerda que no puedes escapar de las consecuencias de tus propias decisiones y que en algún momento, ya sea tú o las personas que amas, tendrán que pagar y sufrir las consecuencias de tus decisiones. Y esto también funciona para bien. Si tomas buenas decisiones, también serán beneficiosas para ti y para las personas que te rodean. Así que es mucho mejor vivir para Dios siguiendo los preceptos de Dios que vivir para ti mismo. Durante la segunda semana hablamos acerca del matrimonio, la belleza que hay en el matrimonio y el encanto que hay en un matrimonio que procura someter sus vidas a la guía del Señor. Las dos lecciones principales que vimos durante la segunda semana son las siguientes. Primero, asegúrate en ocuparte en aprender a amar. Sin eso, no estás preparado, no estás en la capacidad de empezar una relación sentimental o una relación amorosa. Y si empiezas una relación sin prepararte, terminarás sufriendo tú y haciendo sufrir a otra persona. Y terminarás cantando como algunos, ¿por qué es tan cruel el amor? o ¿no vale la pena enamorarse? Pero el problema no es el amor, ni el matrimonio, ni el romance, sino la falta de madurez para asumir una responsabilidad tan grande como amar a otra persona. Y más, si te falta el compromiso que se requiere para asumir algo tan serio como una relación que se encamina hacia el matrimonio. En segundo lugar, si una vez hiciste la promesa de amar a alguien hasta que la muerte lo separe, ten la valentía de cumplir tu palabra y cuida tu matrimonio. Dedica tiempo en cultivar la belleza del amor dentro del matrimonio, porque a la larga verás frutos que serán de gran beneficio para ti y especialmente también para tus hijos. Durante la semana número tres, hablamos acerca de la paternidad, de cuán hermoso es poder criar a un hijo y dedicarle los mejores años de nuestra vida para que ellos puedan crecer en un entorno agradable. Las dos lecciones de la semana número tres son las siguientes. Si eres un padre, o aún mejor, si aún no eres un padre, toma muy en serio la necesidad que tienes de resolver los asuntos pendientes respecto a la paternidad. Si hay la necesidad de resolver temas con tus padres o con las personas que te criaron, hazlo. Estás a tiempo de hacerlo. Esta es la mejor manera de no arrastrar con tus propios males y tus propios conflictos hacia la vida de tus hijos, haciéndolos cargar por cosas que te pertenecen a ti y que no les corresponden a ellos. En segundo lugar, disfruta al máximo el tiempo con tus hijos. Nunca te limites en pasar tiempo con ellos. Ellos no siempre serán niños y el 70% que compartirás con ellos a lo largo de toda su vida, la compartirás durante los 16 primeros años de vida. Luego de eso, el tiempo se reducirá significativamente y pasará muy rápido. Así que aprovecha este tiempo al máximo, cuéntales historias, juega con ellos, disfrázate para sus fiestas de cumpleaños y disfruta de la paternidad de este maravilloso regalo al máximo. Por último, en la semana número 4 estuvimos hablando acerca del tiempo, del dinero y del trabajo. De cuán importante es mantener en equilibrio estas cosas para no ser arrastrados y terminemos viviendo sin un propósito. Así que las dos enseñanzas principales de la cuarta semana son las siguientes. Es sumamente importante aprender a redimir el tiempo, aprovecharlo al máximo. En especial, sabiendo que estamos en los últimos tiempos y que no podemos guardar o almacenar tiempo para cuando lo necesitemos más. Así que si no lo aprovechas adecuadamente, tarde o temprano terminarás pagando el alto costo que significó no aprovechar bien el tiempo. Usa tu tiempo para Dios. Usa tu tiempo con un propósito claro. Y en segundo lugar, toma conciencia de cómo las vanidades de este mundo te pueden atrapar fácilmente y hacer que vivas afanado por tantas cosas temporales. No lo olvides. La vida es como neblina. Así que invierte bien tus años de juventud para que cuando llegue la vejez puedas ver satisfactoriamente hacia atrás y saber que has construido y logrado algo bueno. Y puedas ver el fruto de ello en las personas que te rodean y te aman. Eso ha sido un resumen muy corto de todo lo que hemos visto durante los primeros 28 días. Así que gracias a Dios realmente por este tiempo que hemos podido compartir. Tómate tú un tiempo para que este aprendizaje lo puedas anotar y puedas tenerlo a la mano para que cuando lo necesites puedas acudir a él rápidamente. Quiero informarles además que estoy escribiendo algunos guiones para algunos podcasts y algunas series de videos. Así que si aún no te has suscrito al canal o no has activado las notificaciones, este es el momento de hacerlo para que cuando vayamos publicando los videos puedas estar pendiente y sepas que estamos subiendo nuevo contenido. Sin más que decirles, muchas gracias a todos ustedes por haberme acompañado durante estos 30 días y ruego a Dios que nos permita encontrarnos en otra ocasión. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.